hoy hoy como estamos estamos señalizando para la carrera ya ya para los los de la carrera ya empezando vamos son las 8 de la mañana empezando empezando y vamos hasta las 5 de la tarde hasta las 5 ya ustedes están haciendo y los demás nosotros señalizando sugar y paterna están pegando las bichas echaron material bien está listo ya para mañana si ya listo ya ya tiene los tenis ya todos los dos derechos el centro la vincha todo todo ya prácticamente ya en el primer lugar ya listo ya y la gana lo más importante para que sí de todo de todas de ahora como el viejo puso ahí va que quería porque el agua y si como venía usted no es que yo porque me ha quedado platicando es que mira va que vos ahorita no estás matando el cuerpo va vos ahorita estás trotando así normal solo calentando va que sí y mañana si vas a correr rápido verdad si mañana sí estamos listos ya mira si llegas a los primeros te van a llevar un montón de bichas en el allí y sabe quién va a venir en especialmente quien va a venir mañana y te va a ver ganar y cuando esté levantando el premio de primer lugar y la sopia si la tengas a la sopia y te vaya a dar un beso de la sopia pero ya está con todos los poderes ya con todo ya no hay todo el teléfono a las 4 puse la ya los demás bichos allá andan y lo ya con todo ya con todo ya para mañana preparando ya está la aquí vamos aquí vamos a pasar en el otro lado aquí entonces ya ustedes ya están poniendo ya lo que es la ya la señal sí porque nosotros ya conocemos para los demás los demás que van a venir a correr no conocen se puede ir por otro camino después me puede hacer este otro un atajo con él mismo pero está permitido desde el momento que agarrar un atajo está descalificado esas son las reglas que se va a tener que ser legal si va a ganar va a tener que ser legal tiene que tenemos que correr el caba donde hayamos hecho está señalizado por ejemplo ya te voy a mostrar alcanzate a llegar por ejemplo mira ahí es donde va esto miren ahí es la vuelta está fijando y para que sea mejor precaución de todo para que esté bien señalizado hemos colocado flechas distintivas miren hemos colocado flechas distintivas de color que no sean de la cinta o de las estacas porque si no se van a confundir así cuando vos venís corriendo aquí miren venís aquí y yo para dónde voy ah ya ves la flecha que te indica que te indica que va para allá entonces seguís para allá lo mismo en aquel lugar miren aquí que está la curva esta esta curva ajá aquí venís miren de este lado aquí están las flechas ajá y ves las flechas aquí tengo que seguir en la zona y vas a dar la hueca me traiste el agua entonces voy a ajá le voy a dar un trago de refrescación de refrescación mira si el anda también aquí ando yo también es de la maestra no voy a retener esto pero no déjame pegue a él no le vas a hablar de agua coca bien si tomaba pero dejé de tomar coca ¿por qué? De repente ella no quiere tomar Se ha ido Me ha tomado una mi soda Hasta cuando me iba para la casa Me llevaba una Y todos los días llevaba una de 1.50 Todos los días te llevaba una de 1.50 No, de la de la te ha llevado No, hoy te está llevando la de 1.50 Y te está llevando dos Dos bolsas de panes te está llevando en la noche Mira, pero Elipe es el comprador más fiel de la tienda Solo ayer hizo como 10 dólares De AMP A usted todo Todo su dinero en la tienda se le va En la tienda, Elipe Pero mira, esa es una gran ventaja Porque te dan crédito O sea, vos puedes comer lo que vos querás Y al final sabes que es tu trabajo Lo puedes pagar Vos pagas la tienda al día de pago Y después con el otro dinero que te queda ¿Qué haces? Pagas el agua, Elipe Ahorras también También para que estás ahorrando Sí, ahí como las llaves de la chapa Como siempre que iba así yo Siempre me iba a bañar Y cuando venía Me revisaba como en una pista La andaba aquí en el bus Cuando me revisaba Ya me iba a caída Me tocaba aquí la buscar Ya no la llaman ¿Tocaba cambiar chapas? No, me tocaba que abrir así Con un pedazo de cuchumba Con un pedazo de cuchumba Le metí debajo de la puerta ¿Y tú estás buscando para esto? Sí, no tengo llave Puedo que media topada Dejo la ventana Para poder abrir Si ahorita voy me puedo meter Sí, me había topado hasta la ventana de enfrente ¿Voy a ir entonces? ¿Y qué voy a ir ahora? No tengo nada agarrado hoy ¿A dormir? Andá a dormir en la cama Miren, en la noche Entonces, que usted esté durmiendo Le voy a llegar El horno de Hello Kitty Que les desalocamos A las 4 de la mañana ¿A qué vamos a poner alarma mañana? A las 4 A las 4 Yo ya voy a dar las 5 vueltas Antes que usted ¿A las 5? O sea que antes Vas a empezar vos Sí, yo antes Venía a las 4 Da las 5 vueltas Y a las 6 Le da con nosotros Otra vez Si no vas a esperar Mira, así 4 Y descansar Ya cuando nosotros Vayamos a dar las 5 vueltas Empezar a correr vos también Ya di las 5 Ya di las 5 Ya ganas vos Y la Sofi de premio Así vas a agarrar a la Sofi A la Sofi A venir la Sofi ¿Vos te sentís orgullosa De que Lipe Como tu cuñado Ganara el primer lugar? Sí, yo me sentís orgullosa Ahí sí le diera permiso Con la Sofi Lipe ¿Ves que la Sofi está bonita? Para usted está bonita la Sofi ¿Ves que es más bonita que ella? No, las dos No, ella es bonita Pero la Sofi está bonita Para usted, Lipe De verdad Si usted gana La Sofi va a estar orgullosa Va Así que Y el Chele ¿Qué cuenta? Ahí lo mido callado Ay Lipe lo mido callado Mira a ver Henry Ayer me dio Me dio cólera el Chele Porque estábamos allá En la presa Y estábamos ahí grabando Y atrás dice el Chele Es que el Chele Yo no sé por qué Pero se tira chistes Pero estando atrás Pero estando atrás El solito Y en la cámara No dice nada Y dice despacio Igual que la Casey Es que el Chele Es chistoso Que hicieron este Cuando iban para la piscina Es que la mexicana Pega la gran vuelta Y estando en la piscina Enfrente Y se tira la gran vuelta Y estando en la piscina Enfrente Y llegó a Lismar Y le ganó la delantera ¿Y qué es lo que? No Por eso Por eso estaba ahí Entonces yo le digo A la Heidi Como que buscando termos del río Y va la mexicana Que no Sabe de la piscina Ahí enfrente Y viene la mexicana Y se da la vuelta Y pega carrera recta Y yo me le quedo viendo Pasa la mexicana Fum Se tira a la piscina Ahí Lismar es el que se tira a la piscina Lismar es el que se tira a la piscina Lismar es para la otra piscina Ahí ha sido Ahí va Mira Chele Cuéntelo Callado Se quedó ya Yo no podía hablar Chistando Porque me dio risa De que estando en la piscina Enfrente No se tira Felipe Vamos a seguir poniendo esta Vamos Vamos a ver Mira que si no Nos vamos a terminar Sí Nos vamos a terminar Sí Después te cuento Tenemos un montón Tenemos mucho que hacer Pero también Tengo que ir a entrevistar A aquello Que sentado Están los que están trabajando Hasta allá Ajá De centro No es tanto amigo ¿Verdad? Ajá Es su novio Ajá Es mi novio Ve si me anda engañando Con unas cosas Un puñado Ajá Felipe Él es mi novio ¿Es tu hermano? Es mi hermanito No, es cierto Sí, somos hermanitos ¿Desde dónde? O sea, hermanos adoptivos Pues Algo así Ah, bueno Ajá Él es mi novio Pero es como Un hombre que me está conquistando Y yo como soy Este Un poco dura Le digo que no Que tranquilo Ya llevo Ya llevo seis años Seis años Con conquistar y nada No cae No cae No cae Yo le voy a dar Unos consejos Para que los pueda conquistar ¿Qué consejos me darías? Ah, yo Yo le doy un consejo De que Que le compre flores Porque eso le gusta Ajá A ver, el hombre sabe Más de las que le he dado No puedo Nunca me ha dado flores No seas mentirosa Ah, nunca me ha dado flores No seas mentirosa Nunca me ha dado flores Ajá Ajá Ah, que le diga Pirobo bonito ¿Como qué? ¿Como cuál? ¿Cuál? Dígale uno Por ejemplo Por ejemplo ¿Dale un ejemplo? Vale Le voy a dar un ejemplo Ajá Vale El cielo es azul Ajá Las noches negras Dile a tu mamá Que si quiere ser mi suegra Sí Bien 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 ¿Quién te ha enseñado eso? Ahí miro videos yo en YouTube Ahí los busco Nosotros como no miramos Los videos esos No nos queda tiempo Ahí los veo Ahí los busco Vaya, pero tienes que aprender Tienes que tener un piropo Sí, pero tengo que aprender Menos Ahorita no le puedo decir nada Porque no sé ninguno Bien, pero a los que salgan Los ¿Quién te ha enseñado?